Ni Goku, ni Broly ni Bardock. Toriyama dejó claro quién es el Super Saiyan legendario. Si uno sale a la calle y pregunta a la gente quién es el Super Saiyan legendario, lo más probable es que los nombres que saldrán a la palestra serán los de Son Goku, Bardock o Broly. Sin embargo, todos los que apuesten por ellos estarán demostrando que se equivocan, ya que la auténtica identidad de la leyenda ya fue desvelada hace unos años por el propio Akira Toriyama. Aunque muchos piensen que es un mito, el Super Saiyan legendario existe. Bueno, lo más correcto es decir que existió, ya que perdió la vida hace mucho, mucho tiempo. Sin embargo, su identidad es algo que incluso llegó a obsesionar al mismísimo dios de la destrucción Beerus, quien no dudó en estudiar a los Saiyans con la intención de descubrirlo todo sobre la leyenda. Yamoshi, así se llama el Super Saiyan original, o lo que es lo mismo,